Bienvenidos a Google Top Geek, este es nuestro episodio número 15 y vamos a una edición un poco distinta, vamos a grabar desde la terraza de la oficina de Google en México que tiene una vista privilegiada aunque un poco de ruido de ambiente, esperamos que no les moleste demasiado. En este programa vamos a platicar en la sección de noticias acerca de una nueva versión para Chrome en Android, la número 25, una cumbre que se realizó para todos nuestros partners de Enterprise en Mountain View, también vamos a platicarles del lanzamiento de Code.org y para finalizar una que nos llena de mucho orgullo que es el lanzamiento de Google Plus Sign In. Vamos a continuar con los trucos de la semana que vamos a hablar de Calendar y finalizar con lo más buscado y los videos más vistos en YouTube en América Latina. Muy bien, bienvenidos a Top Geek, vamos a empezar esta semana con la sección de noticias, la primera que tenemos es interesante, vamos a hablar de una nueva versión de Chrome para Android, esta es un brinco importante porque nos llevaron desde la 18 a la 25, 25. Claro, es un paso importante para, para la, digamos, homologar las versiones de Chrome en todos los dispositivos, con esto ya todos van a poder seguir fácilmente cuál es el milestone, recordemos que Android maneja una actualización generalmente de 20, de, estamos en la 25, de seis semanas, cada seis semanas está, estamos actualizando, entonces les, les pedimos seguir muy de cerca estas, estas actualizaciones, ¿no? Sí. Y bueno, entre las características que ahora se incluyen y que ya están en la versión de desktop, la última versión de V8 y algunos APIs adicionales para HTML5, entonces obviamente vamos a poner la liga completa, las características y para los que están muy, muy, muy curioso, acabo de leer un artículo muy bueno de Paul Irish, donde explica las diferencias entre los distintos implementaciones o ports de WebKit, que es, digamos, el rendering engine que está, bueno, más bien el HTML engine que está debajo de Chrome. Lo compartiste, lo compartiste en Google Plus, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, lo compartí hace un rato, este... Pero en general, lo que van a notar con Chrome en esta nueva versión para Android es velocidad, velocidad, velocidad. Velocidad. Tanto a la hora de hacer render de las páginas como a la hora de, por ejemplo, hacer zoom o disminuir el tamaño de una página, es notable, esa diferencia es muy impresionante. Así es. Y bueno, tenemos otra noticia importante para aquellos quienes están interesados en el rollo de Google Apps. Esta semana, la semana pasada, se llevó a cabo la versión de el Google Enterprise Global Partners Summit, que es en Mountain View, California, de nuestros headquarters, donde todos nuestros partners alrededor del mundo se reunieron para discutir sobre los productos que vienen, tener de primera mano acceso a Google Glass, entre otras cosas, ver qué está de divertido. Se reunieron con Bean Surf, con Patrick Pichette, entre otros importantes ejecutivos de Google. Entonces, bueno, bastante interesante lo que pudieron ver esta semana. Espero que regresen y que me cuenten pronto lo que vieron por allá. Y bueno, les estamos también compartiendo aquí las guías y las ligas para que ustedes puedan, si están interesados, entrar en el programa de partners de Google Enterprise. Claro, pero fue sumamente importante porque aquí se cubrieron y pudieron observar de primera mano las tendencias, los productos y la visión de Google. Así es. Hacia todo lo que es la parte, digamos, de Enterprise. Google Apps para la empresa, Google Apps para la escuela y para, en general, todas las organizaciones. Vamos a ir rápido a una invitación. Esta es para Code.org, que es un nuevo lanzamiento que se hizo. Es la unión de muchas voluntades, de muchas organizaciones que están impulsando el aprendizaje de lenguajes, aprender a programar para todos los niños del mundo. A mí me parece que es una acción noble y muy buena. No, claro, y además es a nivel industria. O sea, aquí todos ganamos, no es cuestiones de competencia, de productos ni nada por el estilo. Todos hemos visto que hay una correlación muy fuerte entre aquellos jóvenes que están programando y el nivel o calidad de vida que van a poder tener. Entonces, es una iniciativa muy importante. Además, considerando que la barrera de entrada para programar es relativamente baja, necesitas una computadora, acceso a internet y es todo. Entonces, es bastante buena la iniciativa. Sobre todo desde el punto de vista formativo. Yo siempre he pensado, y creo que esto es un modelo que proponen muchos en la industria, que aprender a programar es algo básico. De hecho, muchos lo equiparan con aprender, por ejemplo, álgebra. No importa si te vas a dedicar al arte, a la música, a la ciencia, a lo que sea, siempre es útil que aprendas álgebra. Te lo enseñan desde la educación primaria, secundaria, etc. Y aprender a programar también tiene esta parte como muy formativa. Te hace ordenar tus ideas, te permite hacer absorción y poder plantear un problema complejo en un lenguaje sumamente limitado y para un instrumento sumamente tonto, como es una computadora o un dispositivo. Exactamente. No, sí, tienes toda la razón. O sea, hay muchas cosas, todas esas herramientas que te da y la formación que tienes para poder resolver problemas. Es algo que es buenísimo y que lo puedes ocupar. No solo si terminas estudiando ingeniería o algo parecido. O sea, en cualquier campo de lo que te quieras dedicar, te puede servir. Entonces, es algo bastante bueno. Porque en realidad es una forma de acercarte a los problemas y tratar de resolverlo, ¿no? Así es. En el fondo. Entonces. Muy bien. Y bueno. Pasemos a nuestra última noticia de la semana que la dejamos al final porque es la más interesante, es la más grande, que es la nueva versión de Google Plus Sign In. Que así, ¿quién sabe? Toda una suite de soluciones para integrar la parte de Google Plus dentro de tus aplicaciones. Es una solución para desarrolladores, pero muy pronto los usuarios lo van a empezar a ver alrededor de todos los sitios que quieren y aman. Claro. Y en realidad es una gran opción para aquellos desarrolladores que están buscando una mayor interacción con sus usuarios. Tiene muchísimos componentes. Creo que vamos a hablar un poquito de cada uno, aunque cada uno de ellos es un mundo. Pero bueno, el principal es justamente el botón de autenticación que lo que les permite es hacer login usando su cuenta de Google Plus. ¿Ok? Sí. Este paso ya de por sí presenta muchísimos beneficios, como no tener que estar manteniendo un sistema de seguridad, la confianza de los usuarios, la facilidad que les das al no tener que crear una nueva cuenta o al no tener que explícitamente crear un usuario y un password. Y sumamente importante es que pueden hacer login tanto en sus aplicaciones web como en sus aplicaciones móviles y pueden utilizar, digamos, toda la confianza de su cuenta de Google porque tiene los mismos mecanismos de seguridad. Claro. Autenticación de dos pasos. Exacto. Incluyendo la autenticación de dos pasos, o sea, todos los mecanismos que tenemos en Google para proteger las cuentas están integradas en esta solución de autenticación que además es tremendamente simple de integrar en su sitio, ¿no? Y no solo la información de las cuentas, sino también les pone en control a los usuarios acerca de con quién quieren compartir qué cosas. Creo que esa es una de las grandes aportaciones que tiene este sistema. Y lo que te va a permitir es decidir quiénes o qué círculos o qué personas a ti como usuario te interesa expresar tus conexiones, a la aplicación que te estás logueando, ¿no? No, y algo buenísimo y súper importante es que esa expresión se da no de una manera invasiva, se da de una manera muy transparente, muy natural. Es decir, aquellas conexiones, aquellas personas en esos círculos en donde hayas tú decidido compartir la información de esa aplicación que estás conectando, únicamente les va a aparecer cuando para ellos sea relevante, no para la aplicación. Entonces, no va a haber spam, no vamos a meter ahí updates en el stream ni cosas por el estilo. Simplemente cuando ellos entren a ver el historial de tu profile va a estar esa información relevante para ellos o después, cuando puedan hacer alguna búsqueda, igualmente relevante. O cuando lleguen al sitio, por ejemplo, de tu aplicación. En ese momento van a ver que sus amigos, la gente que está en sus círculos ha utilizado ese mismo servicio y esa sí es información valiosa. Es una referencia social sumamente importante, pero totalmente contextualizada. Entonces, creo que eso es lo más valioso. Y cuéntanos de la parte de móvil, porque yo creo que esa es de la que me encantó, la parte de cómo se integra con aplicaciones móviles. Claro. Bueno, una cosa muy importante es que si ustedes tienen una aplicación que tiene las dos caras, digamos una parte móvil y una parte en el web, por ejemplo, vas a poder lograr que cuando alguien genere una interacción con tu página web, por ejemplo, y utilice el botón de sign in con su cuenta de Google, lo que va a obtener es interacción social, va a poder decidir con quién es compartir y cuando lo haga, por ejemplo, si a ti yo te invito desde una aplicación de un tercero desde el web, cuando a ti te llegue la invitación, vas a tener un posting interactivo. Tú vas a ver a través de, por ejemplo, Google Plus o de un correo, una invitación con un botón que dice interactuar, por ejemplo, escuchar la misma canción que yo te recomendaba, o comprar, o ver, o etc. Y cuando hagas clic en este botón, te va a llevar al sitio y vas a poder interactuar con esa misma aplicación, vas a poder hacer también sign in con tu cuenta de Google y lo más interesante es que te puede ofrecer, si existe la opción, descargar la aplicación móvil y en ese momento la descarga a tu teléfono o a tu dispositivo Android, tableta, etc. Y ya viene con los permisos adecuados. Exacto, o sea, ya viene incluso configurado, asociado, no es instalar y volver a configurar mi cuenta y volver a hacer el sign in. Y volver a darle permisos. Eso ya pasa la autenticación de forma transparente, haciendo uso de Play. Entonces, es bastante interesante. La verdad es que, bueno, es un mundo el que se abre. Le tienen que echar un gran, gran ojo ahí. Es muy, muy interesante. Y estos posts interactivos que mencionas, o sea, no solo instalar la aplicación, es una de las tantas funciones que existen, pero hay más de 100 acciones que puedes realizar o que puedes incluir dentro de estos posts. Y estas acciones le van a permitir a los usuarios tener una conexión mucho más inmediata con tu sitio o con tu aplicación. y además dar una mayor intención acerca de lo que puedes realizar con la aplicación que estás utilizando, ¿no? Están disponibles también en múltiples lenguajes. Entonces, esa parte funciona también bien, ¿no? No, y desde el punto de vista como propietarios de negocios, de lugares donde hay acercamientos sociales, restaurantes, etcétera, el nivel de engagement que puedes llegar a tener es altísimo, ¿no? Puedes estar generando incluso de forma ya muy automática eventos, interacciones, desde mismo, utilizando todo el tejido social de Google de una manera muy transparente, muy fácil de utilizar para tus usuarios. Entonces, es otra de las grandes, grandes ventajas y qué bueno que se incluyó desde el principio. Y, bueno, una cosa que es importante es que estas interacciones, como todo lo que hacemos en Google, es medible a través del lanzamiento de Google Platform Insights y esta parte nos permite ver cómo se están desarrollando cada una de estas interacciones en nuestros posts, ¿no? Claro. Pues, échenle un ojo. La verdad es que hay mucha información. Ya hay también muchos ejemplos, hay muchas aplicaciones que están utilizando esta nueva forma de hacer login a tu sitio con Google Plus Sign In. Sí, empiecen a jugar con ello. Recuerden, tenemos una cantidad enorme de recursos alrededor de eso. Utilicen Web Academy, utilicen todas las otras herramientas que tenemos. Está ya todo integrado. Échenle un vistazo y cualquier cosa, denos sus comentarios. Muy bien. Hoy vamos a hablar de trucos de calendar, que creo que también es otra de las básicas que no habíamos tocado en el programa. Y, bueno, yo quiero empezar con ¿cuáles les gustan de calendario? Pues, lo usamos aquí todos los días, todo el tiempo. Sí. Si aquí en la oficina se usa muy comúnmente, bueno, es pan de todos los días, ¿no? Y es parte de la suite de aplicaciones de Google Apps. Y, bueno, lo que yo más uso es obviamente los calendarios compartidos. Todos nosotros tenemos nuestro calendario compartido con todos los demás en la organización. O incluso se pueden hacer calendarios públicos. Entonces, si yo te quiero agendar una junta tip, puedo ver en tu calendario si tienes libre o no ese espacio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un tip básico. Claro. O, por ejemplo, puedes crear también un calendario como aparte, en mi equipo de trabajo tenemos un calendario para todos los viajes. Entonces, activas ese calendario y ya puedes ver ahí como quién estaba viajando, quién está en la oficina, quién no. Y entonces, también es una manera mucho más fácil de poder identificar como ese tipo de cosas. A mí me gusta mucho la integración con otros productos. Por ejemplo, algo que hago muy a menudo, como mi trabajo es relación con externos, con mucha gente de la comunidad. Por ejemplo, utilizo Hangouts desde Google+. y los puedes agregar como un evento. Puedes calendarizar el evento. Obviamente, queda en tu calendario y esa es una forma muy común para mí de trabajar. Y lo podemos hacer desde otros lugares. Por ejemplo, hace rato mencionábamos las tareas. También puedes anexar un correo desde Gmail y decir, genera esto como una tarea, le puedes asignar una fecha y ¡boom! Queda en tu calendario. Así es. Algo también importante de calendario es que se pueden publicar los calendarios en sitios, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un calendario como el que dice Erika de todo mi equipo o quiero hacer un calendario público sobre eventos de desarrolladores en la industria, yo lo puedo poner en un sitio público, yo lo manejo, agrego cosas, edito desde el Google Calendar y automáticamente se va reflejado en el sitio donde yo lo incorporo como si fuera un iFrame o algo así. Claro. También, bueno, ya mencionabas la integración con otros productos. Por ejemplo, en Google+, también puedes crear como un evento y entonces le puedes poner una imagen padre, cuando, o sea, ese evento se guarda aunque no tengan una cuenta de Gmail y cuando llegas al evento puedes hacer como syncing y entonces puedes compartir fotos y entonces ahí también es una integración muy padre. Creo que la mejor integración que tenemos es de acuerdo contigo en Google+, con calendario. Así es. Totalmente de acuerdo. Dentro de las cosas obvias también que puedes hacer con un calendario y con un evento están los eventos recursivos que un control muy fino que te da la herramienta te permite por ejemplo decidir qué días de la semana quieres que se repita el evento o qué días del mes que puede no ser el mismo día numérico sino puedes decir quiero que cada jueves el segundo jueves de cada mes me recuerdes que tenemos que hacer tal cosa y eso es algo básico que funciona sumamente bien. Bueno, otra cosa que a mí me gusta mucho es la inteligencia que tiene el calendario para agregar un evento porque tú puedes abrir el calendario y decir de tal a tal hora quiero hacer esto en tal lugar pero si quieres hacerlo más rápido hay una forma rápida de editarlo que es una línea de texto donde ustedes pueden poner mañana tengo que ir al doctor a las 2 de la tarde en la colonia Roma y automáticamente va a popular del texto plano que ustedes le mandan todo el evento inteligentemente pone la fecha la hora el lugar y demás. Muy bien. También algo por ejemplo que usamos mucho aquí en la oficina al final trabajamos con gente en Argentina en Europa y son diferentes usos horarios entonces puedes dar de alta con un lab como todos los horarios que hay en el mundo entonces lo das de alta y puedes ver tu calendario entonces lo que para mí son las 8 de la mañana igual y para Argentina son las 10 de la mañana entonces ves eso y ya puedes decir ah bueno si le puedo agendar a esta persona una junta porque sé que a lo mejor no está en la hora de la comida entonces también eso es muy bueno Sí hablando de eso también puedes definir por ejemplo desde los settings cuál es tu horario típico de trabajo Sí y el resto de las personas que te agendan una cita saben si te están asignando algo dentro de tu horario estándar de trabajo claro y eso es muy útil también para las zonas horarias y algunas cosas para desarrolladores también es importante además del API que existe para que puedan integrar calendar con sus aplicaciones también existe otro API donde ustedes pueden crear gadgets o aplicaciones adentro del calendar incluso ponerlas en cada día para jugar con eventos de calendario y otra cosa para desarrolladores es que está totalmente integrada con Apps Script y ya hemos usado aquí en varias aplicaciones por ejemplo que se llena una forma con la fecha de un evento y automáticamente te pone el evento en tu calendario entonces está totalmente integrado con Apps Script Sí Toda la parte de desarrollo hay un API para el calendario que se integra perfecto con el resto de las soluciones de Google entonces creo que es una muy buena idea y pues eso es todo Creo que eso es todo Vamos a continuar ahora con las noticias y lo más visto en YouTube de la semana pasada Hola qué bueno que nos ven de nuevo en las búsquedas de esta semana en Google Search tuvimos que en Argentina y Chile fue el Oscar 2013 bueno porque obviamente el domingo fueron los Oscars en Colombia fue el paro cafetero que bueno aquí es los caficultores están exigiendo mejores condiciones para el cultivo del grano y están cerrando calles está habiendo muchos problemas allá entonces ha sido una de las principales búsquedas en México fue el partido de Chivas León que fue aparentemente el último partido de la jornada 8 de la liga mexicana y le ganó el Chivas a León 2-1 en Perú y Uruguay fue Jennifer Lawrence también por el Oscar y bueno ella lo ganó no sé si saben porque fue la mejor actriz por este Juegos del Destino y además porque se cayó justo cuando iba a recibir el premio entonces bueno si esas cosas venden si bueno entonces ahí fue las principales búsquedas y en YouTube los videos más vistos en Argentina es un video igual de fútbol que se titula patada asesina de Diego Dragheri a Ronaldinho fue en el partido del Arsenal contra el Atlético Mineiro y bueno la verdad es que sí estuvo muy agresiva la patada como que el jugador le avienta los dos pies a Ronaldinho y fue todo un problema porque el árbitro no lo marcó como expulsión y nada más fue penal entonces bueno ahí también se pelearon en Chile fue un video que se llama Farting on Beach Babes que es un chavo que se echa gases es un video cómico se echa gases con chavas que están en bikini en una playa entonces está chistoso en Colombia fue uno que se llama Harlem Shake pero ahora antes era como todo el mundo estaba haciendo Harlem Shake y lo amaban ahora empiezan los primeros 15 segundos y después llega una señor y le empieza a pegar al chavo que está bailando porque ya no quieren más Harlem Shake en México fue un gol olímpico de Daniel Jachita Ludueña durante el partido de Pachuca contra Atlante y bueno pues si estuvo muy impresionante yo no sabía que era un gol olímpico y ya ahora lo sé los gols olímpicos son muy interesantes he aprendido mucho de fútbol en este programa y de física sí bueno y ya por último en Perú fue el mismo video que la semana anterior el de Monkey Thieves donde salen unos changuitos que se van a robar la comida sí exacto y ya eso es todo queremos invitarlos también a ver los videos anteriores suscribirse a nuestro canal de desarrolladores en Google y a contestar esta encuesta que tenemos para ustedes nos interesa escuchar su opinión queremos saber qué estamos haciendo bien y qué podríamos mejorar muchas gracias